Salimos a despertar al pueblo de México y al mundo solos. Y hoy, 25 años, vemos que estamos solos. Pero sí, fuimos a decirles, muchos encuentros lo hicimos. Ustedes lo saben, compañeras, compañeros. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumplió 25 años de levantamiento armado efectuado en el estado de Chiapas. En el acto de conmemoración, reflexionaron sobre su trayectoria y emitieron un mensaje crítico dirigido al gobierno federal en turno. Compañeros, compañeras. A ese el que está en el poder la va a destruir al pueblo de México. Pero principalmente para los pueblos originarios, vienen por nosotros y especialmente a nosotros, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque aquí le estamos diciéndole, claro, no le tenemos miedo. ¿O sí, compañeros, compañeras? ¡No! El primero de enero de 1994, el EZLN se levantó en armas para recuperar su tierra y exigir el respeto y reconocimiento a los pueblos indígenas. Desde entonces, trabajan en un proyecto comunitario de gobierno autónomo, salud, educación y justicia. Si hemos logrado algo, es por nuestro trabajo. Y si tenemos error, también es nuestra falla. Pero es nuestro trabajo. A nadie nos los dijo, a nadie nos los enseñó. Es nuestro trabajo. Este 2018, 5.000 integrantes de la milicia zapatista, comandados por el subcomandante insurgente Galeano, se desplegaron para arribar al caracol denominado La Realidad. El EZLN lanzó una advertencia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, respecto a la implementación de megaproyectos. Vamos a pelear, vamos a enfrentar, no vamos a permitir que pase aquí. Así, ese es su proyecto de destrucción. No le tenemos miedo a su guardia nacional, que lo cambió de nombre, para no decir ejército, que son los mismos. Lo sabemos. Vamos a defender lo que hemos construido y que lo estamos demostrándole al pueblo de México y al mundo que somos nosotros los que estamos construyendo, mujeres y hombres. No vamos a permitir a que vengan a destruirnos. ¿O sí? Investigadores de la UNAM insistieron respecto al impacto ambiental que conlleva la construcción del Tren Maya en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El ejército expresó su rechazo al proyecto ferroviario. Eso es lo que hace el nuevo gobierno el que está ahora. está consultando a que nos vengan a enfrentarnos, nosotros los pueblos originarios, y en especial a nosotros, al ejército zapatista de liberación nacional, con ese su porquería Tren Maya. Y todavía ponen a nuestros, no su nombre de nuestros anteriores, no lo aceptamos. En un ritual efectuado en Palenque, Andrés Manuel pidió permiso a la Madre Tierra para el inicio del Tren Maya. El grupo armado cuestionó este método y afirmó que se trata de la destrucción de los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que está haciendo ese señor? A nosotros no lo creemos. Solo porque la Madre Tierra no habla, si no se le dijera, chinga tu madre, porque la Tierra no habla. Si fuera no, vete a la chingada. ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera! ¡Muera el capitalismo! ¡Muera! ¡Viva el ejército zapatista de liberación nacional! ¡Viva!